Creo que ya se está transmitiendo. Pueden checarlo, por favor. Ya, ya está transmitiéndose. Ok. Este, ¿empezamos? Sí, ya empezamos. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro ciclo de geoconferencias por parte de la Organización Politécnica Estudiantil de Geosciencias OPEC de la Escuela Esiatico Man y a cargo de la presidenta Leslie Mendoza, la vicepresidenta Catherine Macías y Melisa Zarate, su servidora y miembro de la organización. Contamos con la presencia del maestro en ciencias Gerardo Arrieta, ingeniero geólogo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En su experiencia académica y laboral es ayudante de profesor en la asignatura Fundamentos de Geología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha hecho estancias profesionales y desarrollo de tesis de licenciatura con el título de la tesis Cartografía Geológico Minera del Depósito Hidrotermal de Montalbán, Distrito Minero Taviche, Estado de Oaxaca. Así como trabajos de cartografía geológica en el estado de Michoacán para la compañía sísmica de suelos enfocados a la ubicación de presas. Supervisor de barrenación con fines de remediación de suelos en la ex refinería 18 de marzo Azcapotzalco DF para la compañía Geología y Medio Ambiente SASB. Geólogo de campo realizando trabajos de exploración minera en el estado de Zacatecas para la compañía minera de cordilleras S.A. D.R.L. Geólogo de exploración, planeación y desarrollo de cartografía con fines de exploración minera enfocada a metales preciosos. Encargado de campañas de barrenación y muestreo. Estos trabajos fueron realizados en Zacatecas para Keylor Resource Inc. Cuenta con maestría en Ciencias de la Tierra dedicada a Geoquímica Isotópica y actualmente es parte de LUCIS, Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica del Instituto de Geófísica UNAM. Por favor, los que gusten hacer preguntas las pueden ir poniendo en los comentarios del video. Gracias. Adelante, maestro Arrieta. Muchas gracias. Pues sí, nos toca ahora estar aquí en línea. Muchas gracias primero que nada por la invitación para la Organización Politécnica Estudiantil en Geosciencias. Estoy contento de darles esta plática. En un principio, cuando me invitaron, fue como parte de, estaba apoyando en una clase de geoquímica, si no mal recuerdo. Y entonces yo les hablaba que hay muchas cosas nuevas en cuanto a la geoquímica isotópica en cuestiones de exploración minera, cuestiones de exploración geológica. Y entonces los alumnos y ustedes más bien me dijeron, ah, pues debería usted de darnos una plática y así. Yo entiendo que, que sí es algo muy interesante la geoquímica isotópica y más aplicada ahora a la exploración geológica. Pero después me vi en esta, ya, ya les dije que sí iba a dar la plática y todo, pero después me vi en esta necesidad de transmitirles algo más. Además, algo más, como son una organización estudiantil, creo que les va a ser de más utilidad que ahorita en tiempos de confinamiento. Yo les hablé de qué es lo que se necesita en la exploración geológica, en la vida real. Qué es lo que ustedes tienen que hacer como alumnos, como estudiantes que son ahorita para prepararse y para poder estar listos. Cuáles son las problemáticas que hay entre la universidad y la industria en el, en este tema de la exploración geológica. Por todo esto, no creo que solamente, o no quise solamente remitirme a darles un estudio de caso, un estudio de caso donde hablo de que la alteración en esta, en estas rocas es tal y entonces su geoquímica tiene una, una anomalía de zinc y por lo tanto queremos, no. Yo más bien traté de hacer una, una presentación que les dejara un poco más en el sentido de que les dejara cuestionamientos que son buenos que se los hagan de una vez para ver si realmente les gusta esto de la exploración geológica. Y si, si les gusta la exploración geológica, pues que empiecen a prepararse ahorita que es buen tiempo, creo yo, ahorita que estamos confinados en casa, que ojalá todos tengan esta oportunidad de estar guardados. Y se pongan a ver sus áreas de oportunidad. Poco a poco les vamos a ir, o les voy a ir más bien, diciendo cuáles son estas áreas de oportunidad que tienen ustedes como estudiantes. Ok, hice algunas diapositivas, tal vez les va a sonar como muy redundante todo lo que les voy a decir, pero también tomen en cuenta que como sabía que se iba a transmitir por Facebook, de pronto hago unas explicaciones de más, porque es para público en general, aunque está destinada enteramente a estudiantes de geosciencias, como son ustedes. Pero de repente voy a recalcar algunas cosas que tal vez les va a sonar repetitivas a ustedes, pero es con el fin de que todos los que están escuchando puedan, pues, seguir un poco la conversación y que también se les haga algo como un breviario cultural de qué hacen estos geólogos de exploración, ¿no? Hoy en día y qué han hecho históricamente. Ok, entonces, voy a avanzar. Si se deja de compartir la pantalla o algo mal con la transmisión, por favor, alzan la mano aquí en este sistema de Zoom, o de plano me interrumpen y me dicen que no se está escuchando nada, ¿ok? Bueno, pues, como introducción, o manera de introducción, siempre inicio estas pláticas diciendo que la minería es de las cosas más antiguas que hay en la humanidad. Desde los registros más antiguos creo que datan del neolítico, o sea, cuando siempre el humano ha tenido la necesidad de ir y buscar aquello que necesita para desarrollarse con más comodidad o para sobrevivir, en este caso, muy al inicio, ¿no? Hablo de 20.000, hasta 40.000 años atrás en los registros que se tienen. Pues eso ya era una forma de minería. Sin embargo, creo que la minería como tal, como una operación minera, se da y puede remontarse hasta hace 6.000 años con los egipcios. Ellos fueron los primeros que realmente empezaron a organizarse para realmente extraer cosas con fines de desarrollo de su civilización. Para muestra, pues, ahí les puse a Tutankamón, que es 100% oro, todo el sarcófago, este, no sé cuántos kilos pesa, pero es una, es una pieza tremenda, y bueno, pues, ¿de dónde salía todo ese oro, no? Pues, claro que había minas tanto de placer, como otras no tanto de placer, a las orillas del Nilo. Pero esa imagen que está a la izquierda, que pueden ver, es justo la entrada de una de ellas, este, que pareciera ser más bien una cuestión ahí, una ruina, ¿no? Este, pero es, es una parte de un, de una obra minera muy antigua. Y bueno, esto, desde los egipcios, algo que, que también siempre les cuento de los egipcios, es que, no había, no tenían, aunque ya minaban y ya tenían operaciones mineras, ¿no? No tenían hierro, entonces, pero de pronto en los museos se dieron cuenta que, que sí, ¿no? Que, oye, pues, hay unas piezas que, pues, claramente son como, pues, como de fierro. Y, y luego ya, este, luego, les comparto el artículo donde empezaron a ver todas estas, este, piezas que habían sido clasificadas como fierro, y resulta que ya las limpiaron, cosa que no se debe hacer con estas piezas, pero, pues, querían saber qué era, y son meteoritos. En el desierto encontraban meteoritos y hacían, y hacían cosas, ¿no? Ellos realmente explotaban más bien oro, plata, cobre. Ellos fueron los primeros que también inician la metalurgia, porque, como algunos de los metales son realmente blandos, pues, ellos se empezaron a dar cuenta que mezclando algunos minerales podían obtener, o metales más bien, podían obtener mayor dureza en el resultado. Entonces, también ellos pueden ser, también se puede decir que la metalurgia empezó ahí, pero, bueno, hoy en día, las minas son muy diferentes. Hoy en día, si nos pusiéramos a hacer una lista de qué tantos profesionistas trabajan en una mina, que sí, es, yo hice un breve intento, y aquí se los muestro, pues, hoy en día, en una operación minera participan y empiezo, geólogos, ingenieros en minas, topógrafos, pero geofísicos también, ingenieros eléctricos, químicos, metalurgistas, ingenieros mecánicos, ahora ya hay unas minas que hasta mecatrónicos tienen, ingenieros forestales, biólogos, los expertos en ambiente, personal de administración, seguridad, pero también hasta ahí ya, gente que, bueno, hasta psicólogos para atender las necesidades del pueblo, que está cerca, sociólogos, por el impacto que puede tener esto en la sociedad, cuando llega un trabajo minero a una comunidad, pues, ya todas estas disciplinas, bueno, carreras, están involucradas, pues, ya son las operaciones mineras, son algo muy grande, que involucran a muchísimos profesionistas, pero, una cosa que hay que saber, que aunque participan muchísimas personas y muchísimas profesiones en una mina, el primero en llegar al sitio fue el geólogo de exploración, siempre, y bueno, eso es como que la, la introducción. Ahora vamos a ver, esta plática, vamos a abordar esto que les estaba yo comentando, que son inquietudes, que creo que es bueno que ahorita platiquemos, y que ahorita las tengan en mente, para que puedan ir ustedes, pues, en su cabeza, solventando estas áreas de oportunidad que tienen, y si no, y si están muy lejos todavía de conseguirlas, pues, que las empecemos a conseguir en esta época que estamos confinados en casa, y que podemos realmente ponernos a estudiar algunos temas. Voy a empezar por quiénes son los geólogos de exploración, cómo se forma un geólogo de exploración, no es, este, porque la carrera no es geología de exploración, la carrera es ingeniero geólogo o geólogo, en el mejor de los casos, pero también hay geofísicos que se dedican a la geología de exploración, y algunas otras carreras en geosciencias, que al final de la experiencia, se vuelven geólogos de exploración, no, voy a tocar un tema problemático, que es esta relación industria-universidad, y se resume en la siguiente pregunta, no, o sea, el geólogo recién egresado, ¿cumple las expectativas de la industria? ¿Cuándo uno sale de la carrera, ya está 100% formado para que la industria lo tome? Ya se lo imaginarán, obviamente no, pero hay que ver esta brecha en dónde está, y qué podemos hacer para nosotros como estudiantes, y hablo como estudiante, porque ahorita me estoy yo hablando desde la academia, y yo, como vieron en la semblanza, que me hicieron, muy amablemente, yo ya no estoy en la línea, en la trinchera de esta guerra, de la exploración, así me gusta llamarlo, yo ya no estoy en la línea de fuego, yo estoy ahora en la academia, pero justamente por estar en la academia, y haber estado también en la exploración, me doy cuenta que hay este tipo de, esta brecha, que realmente hay que acercarnos, la industria tiene que acercarse, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra chamba como estudiantes, y acercarnos a este límite, para poder tener una mejor expectativa de vida, y laboral también, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para prepararnos? Y algunos ejemplos, eso en sí es la plática. No quiero también extenderme mucho, porque las pláticas que se extienden mucho, en mi opinión, de repente ya nada más es alguien que está hablando como loro, y ya ni lo pelan. Entonces, pues, vamos a empezar por quiénes son los geólogos de exploración, ¿ok? Pues, como todo geólogo, y eso ya, y es más bien un breviario cultural, como les había avisado que iba a decir en partes de la plática, pues, son todoterreno, ¿no? Como todos los geólogos, no nos da, pues, cosa irnos a quedar ahí, acampar en las piedras, en la nieve, en el desierto, en todos lados tenemos que poder dormir y aguantar las inclemencias también del tiempo. Somos contra agua, muchos dicen, algunos dicen, algunos también son solares, ¿no? Trabajan con el sol, para decir así que tienen pila solar, pero así nos toca, ¿no? Por ejemplo, esa, ¿no? Que es nieve, lo que está cayendo ahí, y cuando estamos describiendo algunos núcleos. Somos curiosos, los geólogos de exploración son muy curiosos, y, bueno, no necesariamente usan el agua para tomar, ¿no? Aquí estábamos a 40 grados y estaban echando el agua a la roca para verla mejor. Ese tipo de mentalidad es la que tienen los geólogos de exploración. Prefieren echar el agua a la roca que tomársela, ¿no? Todo con el fin de observar mejor, porque, como les puse ahí, pues es una, la curiosidad es un sentido muy desarrollado en estos, en esta disciplina. Y, bueno, pues trabajadores, ¿no? Esto no hay más resumen que esta imagen donde, pues a la mitad de la sierra se hacen zanjas y se pueden, este, poner a muestrear y a describir las rocas y todo esto, pues es un trabajo realmente fuerte. Apunté algunas otras cosas más. Además, este, ah, este, esta imagen que les presento aquí a la izquierda arriba es una imagen de una organización sin fines de lucro canadiense que está en British Columbia y es una organización que se dedica, fíjense nada más, a proveer de herramientas y de material didáctico a los maestros para que puedan enseñar temas en geosciencia o temas de extracción mineral o de exploración mineral. Obviamente, los maestros de primarias, de secundarias, no tienen la formación de un, de alguien en geosciencias, pero tienen muchos niños. Entonces, estas organizaciones lo saben y brindan apoyo a estos, a esos profesores. Se me hace algo súper valioso porque luego nos estamos quejando que, ay, es que la comunidad se, se puso en contra de la mina y no nos deja explorar y no sé qué, pero no hacemos nada realmente para que esto cambie. En Canadá no, es, es, es algo muy similar. También la gente, de repente, pues cuando llega una operación minera a su comunidad, pues también se saca de onda porque es algo que, pues son externos, son como extranjeros que vienen ahí a, a cambiar todo el paisaje. Pero precisamente porque saben eso, hay este tipo de, de asociaciones donde se dedican a, a, a mandar expertos a las aulas también y, y enseñar geosciencias a los niños desde la primaria, desde antes. Ahorita, la siguiente, ahorita les voy a hacer otras cosas de esta página. Está muy padre, es para que se pongan a, a verla y, y a explorarla. Tienen que registrarse, pero es muy, está, está muy bien hecha. En fin, seguimos por quiénes son los geólogos de exploración. Bueno, y en esta, en esta, en ese sitio de, de Minerals ED está esta, que es para niños. Realmente eso que les puse ahí es un cuaderno para colorear para niños como de 6, 7 años, donde ya este, se le está diciendo I am an exploration geologist, ¿no? Pues, pues, qué cosa más padre. Pero también estos geólogos de exploración siempre tienen una mentalidad muy fuerte. Yo con todos los que me tocó trabajar, pues, claro, todos tenían familia y, y les toca estar fuera de su casa, pues, a veces, a veces temporadas muy largas. Eso, como estudiantes, ustedes deben de ya saberlo y que, bueno, pues, no cualquiera, uno dice que tal vez sí puede, pero no cualquiera aguanta estos, este, largos tiempos de, de estar fuera de la familia, ¿no? De estar en otro, en otro país tal vez, incluso. Entonces, bueno, todos tienen la mentalidad, la mentalidad muy fuerte. Todos tienen bases sólidas en cuanto a los conocimientos. Yo no, yo no me, yo no recuerdo algún geólogo de exploración con los que yo haya convivido que no tuvieran sus bases muy bien plantadas de, 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 de geología o del tema que ellos fueran mejores. Siempre se, se sesgan más hacia un, hacia, hacia, hacia las fortalezas que ellos tienen, ¿no? Hay quienes son muy buenos para descripción mineral, hay quienes son muy buenos cartógrafos y así se, así se, así se, se acoplan los equipos de exploración, ¿no? Tienes a un experto en cartografía, a un experto en mineralogía, pero a ustedes, como estudiantes, pues, les toca saber de todo ahorita, al menos las bases. Ahorita vamos a ver por qué al menos las bases. Entonces, todos ellos son buenos negociadores. En la geología de exploración, pues, te toca negociar con, con, con los, con los que invierten el dinero, ¿no? Este, y también te toca negociar con los del pueblo y te toca negociar con gente que no conoces, con gente que tal vez no has hablado en tu vida o que son muy diferentes a ti en cuanto a, en cuanto a su formación. Tú vienes de la ciudad, a veces, no sé, y ellos ven de una comunidad. Entonces, pues, hay que ser, todos son buenos, buenos negociadores de los que yo he conocido. Todos tienen facilidad de palabras y todos, y eso sí es bien importante resaltar, todos resuelven problemas diversos. O sea, yo no conozco ningún fiólogo de exploración que no le haya metido mano a su camioneta, que se descompone la cocina del campamento y ya la están arreglando y que el baño también, pues, ¿no? Se vuelven plomeros. En sí se vuelven, son gente que es muy capaz para resolver problemas de todo, de todo tipo, ¿no? Más en exploración. Pero bueno, ya no les quise poner la clásica figura de la camioneta atascada porque, pues, eso es cuestión muy común en este, en este, en este trabajo, ¿no? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ah, en la siguiente diapositiva les puse un print screen de esta página que yo les decía. Aquí les puse, pues, para mí son personas extraordinarias, ¿no? Todos los que se dedican a la geología de exploración. Les puse un print screen de esta página de Mineralized. Aquí está. Es solamente una de las partes de la página. Está muy completa. Donde ahorita, por la situación de la pandemia, ellos están ofreciendo clases virtuales en tu salón de clase virtual, ¿no? Y entonces te ofrecen clases de 15 a 90 minutos, dependiendo si son niños muy chiquitos o si son personas, bueno, ya jóvenes en los, en diversos temas, ¿no? Aquí están Air Science, Mineral Resources, Exploration and Mining o carreras que tengan que ver con la industria mineral. Todo esto lo hacen para fortalecer esta educación en minería, en exploración a los niños, ¿no? Principalmente para generarse geoscientíficos después, yo creo, y también para generar esa gente que quiera trabajar en las minas después, ¿no? Van desde, desde que son muy pequeños. Bueno, esto se me hizo importante resaltar que, que otros países tienen este tipo de, de asociaciones. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se forma un geólogo de exploración? Bueno, en México, ustedes lo sabrán, porque son parte de una, hay muy pocas universidades con la carrera de ingeniería geológica o carreras similares. Hay unas que no se llaman ingeniería geológica, que son geología pura, y hay otras que se llaman geólogo mineralogista o licenciado en ciencias de la tierra, pero bueno, todas son carreras similares a ingeniería geológica o a geología. Y todas ellas se cursan de manera presencial. Hasta ahora no hay ninguna, al menos en este, en el país, en México, no hay ninguna oferta de, de carrera en línea de geología o de geosciencias. Esta plática está claramente dirigida a la, a la exploración minera. O sea, no sé si en temas de petróleo, pero al menos de lo que yo sé en, en, en cuestión minera, no, todo es presencial. Pues puse las principales. También yo sé que hay más, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, pues obviamente está el IPN, lo puse al principio, por, porque, pues, esta es la organización politécnica, no me fueran a mí a linchar o, o apagar la, la transmisión. Después, este, pues, está la UNAM, está la, la, la de San Luis Potosí, está la Autónoma de Guerrero, donde están saliendo geólogos. Se los digo yo que he convivido con varios de ellos muy bien preparados. La de Baja California Sur, donde también hay geólogos muy bien preparados. Sonora, Chihuahua. Hay una IPI de Universidad Autónoma del Carmen que me sorprendió que ya eran petroleros, pero también ya tienen la carrera de geología en una facultad de química. Pero bueno, a lo que voy, son pocas en comparación a todas las universidades que ofrecen derecho, que ofrecen odontología, que ofrecen mismo medicina o que ofrecen otras, otras carreras. Realmente son, son pocas las universidades que ofrecen esta carrera de ingeniería geológica o similar. Esto no necesariamente es tan bueno, les voy a decir, porque, pues, si ustedes se pueden ver la información que les pongo más abajo, déjenme que aquí tengo problemas con mi compu, así. Esto es de, el fideicomiso de fomento minero, donde dice que, es de la información, está actualizada 2018, donde dice que México ocupa el décimo, segundo lugar en producción minera en general. Y se ubica entre los diez principales productores de los quince minerales a nivel mundial más importantes, y es el primero de plata, y es el quinto de molibdeno, el sexto de plomo. Bueno, ahí está, para que lo puedan leer. Pues, con todos estos números, no hace mucho sentido que sean tan pocas las universidades que ofrecen, pues, de alguna manera, una carrera afín a la minería, como es la geología. Esto es algo a resaltar que poco a poco va, porque aparte somos muchísimos mexicanos, ¿no? Entonces, pues, sí, sería, está desproporcionado la cantidad de oferta de trabajo que debería haber para los geólogos mineros y las pocas universidades que tienen esta carrera, ¿no? Ok. Después nos vamos a meter en los análisis más, este, más polémicos, ¿no? De que, bueno, también sabemos, ¿no? Que hay mucha inversión canadiense aquí en México donde vienen los geólogos canadienses, expertos en exploración, a hacer el trabajo que yo creo que sin ningún problema podemos llevar a cabo también nosotros. Entonces, bueno, eso va más adelante en la práctica. Si acaso también y luego en la discusión podemos hablar un poquito de eso. Ok. Estas son las universidades. Ahora, esas son las universidades, pero ¿cómo se forma realmente un geólogo de exploración? ¿Qué materias necesita? Aquí les puse una lista. ¿Qué materias se usan en la geología de exploración? Ustedes como geólogos. Pues, es algo tectónica, ¿no? Digo, no van a ir a buscar una cuestión que solo esté en intrusivos a Yucatán porque sabemos de tectónica y sabemos que por allá no hay este tipo de rocas, ¿no? Geología estructural pues es como algo de lo más básico que tiene que saber un geólogo de exploración. metalogénea, no se diga, ¿no? La génesis de los metales, yacimientos minerales, la más importante de todas, yo creo, y ahorita vamos a hablar un poquito a detalle de esta materia, sedimentología, pues también, pero mineralogía, pues aún más importante y luego si quisiéramos tratar de ver cuál es más importante, no, es que todas se ocupan, incluso, pues claramente la petrología, pero también las ciencias básicas, el cálculo, el álgebra, la termodinámica, todas las materias se ocupan para la geología de exploración, por eso, siempre lo digo, es una de las disciplinas más completas que existen dentro de la geología, yo sé y no quiero demeritar la geología o otras disciplinas dentro de lo que hace un geólogo, pero la geología de exploración tiene que echar mano de todo, incluso, tiene que echar mano a veces, ¿no?, de saber tratar a las personas, saber llegar a un lugar muy, muy difícil de acceso, poder tener esta, esta tranquilidad y esta, ¿cómo les diría?, pues poder aplicar todos los conocimientos aún en las condiciones más inhumanas posibles, ¿no?, no les quiero espantar ni mucho menos, pero hay veces que sí el calor está fuerte, que sí estás en la montaña, que sí estás pasando hambre, pero aún así tienes que estar enfocado en lo que estás y tienes que estar con todos tus conocimientos, pues ahora sí que bien frescos y tratando de aplicarlos porque tú persigues un fin mayor, tú persigues encontrar algo que nadie más ha encontrado, ¿no?, entonces eso es parte de lo padre que me gusta, ¿no?, de la geología de exploración, pues se usan casi todas las materias, ¿no?, y aquí me gusta ponerles un ejemplo, un ejemplo de, cuando yo, cuando yo salí de la carrera, pues yo pensaba que yo había como geólogo, pues ya el cálculo, álgebra, trigonometría, pues eso, a mí qué no, o sea, yo ya sabía distinguir entre una granodiorita y una tonalita y era bueno con la lupa y podía haber minerales y todo y de repente se nos olvida que como ingenieros, que son ustedes también, los del Politécnico, tenemos que tener las bases de ciencias básicas muy frescas, ¿no?, y luego, luego, en los primeros años de que estuve trabajando me topé con un problema muy similar a este, este lo pongo solamente como un ejemplo, donde encontramos una beta de cuarzo con sulfuros, pues muy delgada, 30 centímetros, como una regla, más o menos, ¿no?, y afloraba, tú la podías ver y seguir en el cerro 150 metros, ¿no?, en línea recta, más o menos, y después hicieron un barreno y lo encontraron, encontraron impacto con la beta a 80 metros de profundidad, pues entonces ya estaba asegurado el cuerpo, se entiende tabular, aunque una beta no es para nada tabular, pero bueno, así lo tratamos de aproximar los geólogos de exploración, de 30 centímetros de ancho, 150 metros de largo, 80 metros de profundidad y se mandó a analizar en varios puntos la beta y ofrecía más o menos una ley de oro entre 8 y 15 gramos por tonelada, entonces aquí es donde yo les digo, bueno, en ese momento me dijeron, oye, pues está muy buena, ¿no?, y yo, pues sí, se ve bonita, ¿no?, yo no le veo el oro, pero pues dice el ensayo, el ensayo dice esto, pues resulta que estábamos parados en un yacimiento que valía algunos millones de dólares, porque, ¿de cuánto dinero estamos hablando?, ¿saben a cuánto está el oro ahorita?, bueno, en ese momento era en este boom que estaba llegando casi a 1900 dólares la onza, ahorita está a mil, este es de hoy, está a 1775 más o menos es el promedio, 1774, julio 3, ¿no?, es el valor ahorita de la onza de oro, entonces ustedes como ingenieros tendrían que ser capaces de resolver esto saliendo de la carrera, ¿no?, inclusive a la mitad de la carrera, sin embargo, les voy a contar algo, esta también es una pregunta que se ha hecho en los análisis, en los exámenes de admisión de la UNAM y del Politécnico, de ambos, se ha hecho este mismo cuestionamiento, digo, cambiando los números y cambiando un poco las cosas y son pocos los que contestan, o sea, están tratando de entrar a una maestría en geosciencias y son geólogos egresados tanto de la UNAM como del Politécnico y no pueden resolver una cuestión meramente de aritmética, ¿no?, de multiplicaciones y de una división y bueno, después saber cuánto cuesta el oro y algo tan sencillo como una beta de 30 centímetros porque aflora en un pequeño tramo puede estar parado en un yacimiento y no te das cuenta y aquí no te estás dando cuenta no porque no sepas mineralogía o porque no seas geólogo o porque no aguantes en el cerro, no te estás dando cuenta porque no te acuerdas del cálculo, el álgebra, la trigonometría, de las ciencias básicas que como ingenieros nosotros estudiamos, entonces, es importante, es importante que no pierdan esto de vista, ¿ok?, por eso me gusta ponerles siempre este ejemplo que no debemos de descuidar las bases, ¿ok?, ok, ahora vamos a hablar un poquito de la problemática entre la industria y la universidad, pues a ver, ustedes saben muy bien ¿quiénes son los especialistas en yacimientos minerales?, pues de eso estábamos hablando hace ya unos 10 minutos, ¿no?, pues son geólogos con mucha experiencia, que han visto muchas rocas, que han estado trabajando en minas, y pues son especialistas en yacimientos minerales, pero ahora, les pregunto, ¿y dónde están esos especialistas en yacimientos minerales?, ¿eh?, ¿dónde están?, voy a hablar en general, no estoy diciendo que dónde están algunos que conocemos, ¿no?, ¿dónde están?, pues temo decirles que están trabajando, o sea, los especialistas en yacimientos minerales actualmente, los que están en la línea de fuego, en la frontera del conocimiento de esto que se trata de buscar recursos, los mejores, y se los digo sin lugar a dudas, pues están en el trabajo, porque claramente, pues ganan allá más que lo que, para que lo ganan en una universidad, y es precisamente por eso que tenemos que atesorar, valorar, apapachar, este, a, a los geólogos de exploración, que ahora tenemos casi, casi que, pues la suerte de que nos den clases, ¿no?, este, por aquí lo vi hace rato aquí conectado, el maestro Armando de la Torre, no es porque esté conectado, de todas maneras, siempre lo pongo de ejemplo, este, es algo muy valioso que tengamos personas como él, porque ya vivieron toda una vida de exploración geológica, ya trabajaron toda una vida en esto, y ahora, pues, tienen las ganas de venir al aula y compartirnos todos sus conocimientos, pero déjenme les digo algo, son muy pocos estos, 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 este, estos, eh, personas extraordinarias, ¿no?, este, son pocos porque la mayoría siguen trabajando en los yacimientos, ¿ok?, entonces, esta es una de las grandes problemáticas industria-universidad en el tema de los yacimientos minerales, que los mejores en yacimientos minerales y los que están ahorita en los temas de frontera, pues, están sacando mineral y no están, y no están enseñándonos en una universidad, hay, hay, países que saben esto, hay universidades que saben esto, está el ejemplo de School of Minds, por ejemplo, de donde también, bueno, donde, más bien, de donde es egresado el ingeniero a la torre de su maestría, por eso les digo que es una suerte que lo tengan ustedes de profesor, ya me hubiera gustado a mí tenerlo de profesor, pero bueno, este, no, no me tocó, en esta, en esta universidad, en School of Minds, tienen unos acuerdos para atraer a los expertos de los yacimientos de Molideno, más padres de la mina, de Climax, así, del mero geólogo de mina, se lo traen al aula a dar clases y obviamente cobra muchísimo, pero, las mismas empresas mineras participan para pagarle a este cuate y que vaya a dar clase a las aulas, porque ellos mismos saben que entre mejor preparados salgan los alumnos, pues, obviamente, mejor recursos humanos tendrán ellos cuando capten a esos alumnos, incluso, yo me enteré de los acuerdos como son, cierto, cierta minera dice, ok, yo te pongo tanto para que este cuate vaya a dar clase, pero yo soy mano para escoger primero y segundo de la clase, y el otro, otra compañía dice, bueno, ok, yo pongo un poquito menos de dinero, pero yo quiero al tercero y cuarto de esta clase, o sea, en mejor calificación, ¿no?, porque claro que es una inversión, claro que necesitan tener gente formada por los geólogos que ya tienen en sus recursos humanos para poder seguir explotando mineral, esto no lo estoy inventando yo, esto así funciona, tristemente aquí en México tenemos más en toda esta problemática, ¿no?, donde no hay estos esquemas, y aquí me puse, ¿no?, tenemos que desarrollar esquemas que permitan traer expertos a las aulas, esto a mí no me tocó, sin embargo, me tocaban muy buenos profesores, también profesores que trabajaron toda una vida en exploración y que después vinieron a la universidad a dar clases, pero les digo que son muy pocos, o sea, en general, son pocas las universidades que dan geología, pero también son muy pocos estas personas valiosísimas que ya tienen esta formación y que luego se quieren ir a un aula, ellos de consultores podrían estar ganando más, entonces, por eso son este, por eso hay que hay que apapacharlos mucho, pues sí, hay que desarrollar estos esquemas y eso nos toca a todos, supongo, tal vez al principio pueda ser solamente como un seminario, ¿no?, antes lo que hacían era, o muchas empresas mineras lo que siguen haciendo es, traen a Zílito, a Heden, pues, a estos grandes en los yacimientos minerales y les traen a dar un seminario de cierto tema, pero bueno, lo ideal es que más bien se les pueda dar un semestre completo, ¿no?, en fin, esta es una de las problemáticas, otra problemática y también fuerte, el geólogo recién egresado cumple las expectativas de la industria, esto es un tema de batir para toda la tarde, por eso vamos a hacerlo corto, pues, más cuando termine la plática, porque así está diseñada este tipo de charlas, me gustaría oír su opinión y más allá, si hay algún ingeniero que ahorita esté en la línea de fuego, que esté ahorita trabajando como geólogo de exploración, me gustaría saber su opinión, si el geólogo recién egresado cumple las expectativas de la industria, cuando yo estaba en la industria, yo les digo, no, no lo cumple, y no las cumple, no solamente porque, por la problemática anterior que les decía, de que los expertos en los yacimientos están en los yacimientos y no están en un salón de clases, porque no he conocido a nadie que descubra un yacimiento sentado en un escritorio, todos se tienen que descubrir en el cerro, yo les diría que no, pero no tanto por eso, sino también un poco por la experiencia, nosotros, como estudiantes, siempre nos enoja mucho cuando nos piden, cuando vamos a buscar trabajo y nos piden experiencia, porque, pues, ni que se fuera a comprar a la esquina, ¿no? Pero, sí es cierto que, que en esto de la geología de exploración la experiencia se cuenta mucho, o sea, sí necesitamos pagar un derecho de piso, claro, entre más preparados esté uno, menos tiempo vamos a tardar en adquirir esa experiencia, y eso es muy importante que lo sepan. Ahorita, permítame tomar agua en lo que pasa la que, la que, la que compra lavadoras y estufas, perdón, ok, entonces, bueno, si estamos de acuerdo en que el geólogo recién egresado no cumple las expectativas de la industria actualmente, lo que sí podemos hacer es tratarlas de cumplir en el menor tiempo posible, y para esto necesitamos ver qué áreas de oportunidad el estudiante puede explorar para enfrentar la competencia más que nada, porque, si bien son poquitas universidades las que dan ahorita geología o una carrera afín, yo les digo que la competencia está muy fuerte, o sea, tal vez hace 20 años y no lo puedo saber, tal vez al final si alguno de los geólogos con más experiencias tiene, quiere participar, este, pero hace 20 años era la UNAM y era el Politécnico y no sé hace cuándo tenga los de San Luis Potosí, pero ahora no son los zonos de la UNAM el Politécnico, pero también está San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, la Universidad de Guerrero, pues para ustedes estudiantes cada vez va a estar más difícil, entonces tenemos que pues ver estas áreas de oportunidad y ahorita voy a tratar de hacer una pequeña lista para que ocupen en este confinamiento y puedan ponerse a prepararse más que nada, porque ya está a nada ustedes de salir, o sea, muchos de los que me pidieron esta charla están ya creo que en séptimo, octavo semestre y pues están a nada ya de salir y desarrollarse en algún ámbito de la geología, entonces bueno, pues ¿qué es lo que tiene uno que tiene para enfrentar la competencia? Pues bases sólidas y prepararse, ¿no? Obvio, entonces esto basta con asistir a las clases, pues déjenme les digo que no, yo creo que también tiene que uno que poner y más ahora que las clases son en línea, tiene uno que poner de su parte para ver esto, déjenme ver cuánto tiempo llevo, cuánto me falta, uy, voy medio trazadón, ok, ¿qué podemos hacer para prepararnos? Bueno, pues la cartografía geológica es el lenguaje del geólogo, todo empieza por una buena cartografía, la tecnología nunca va a sustituir al geólogo de campo, eso es un hecho, o sea, el geólogo de campo siempre va a tener la necesidad, es un lenguaje del geólogo de campo, hacer una buena cartografía, sin embargo, es cierto que ahora hay nuevas tecnologías, ahí están los GIS, entonces, una de las cosas que podemos empezar por hacer es que debemos saber usar algún sistema de información geográfica, ok, es, actualmente quien no sabe usar un GIS, la abreviación de Geological Information System, o SIG, como las siglas en español, pero a mí me gusta más decirle por su nombre el sistema de información geográfica, si no usan uno de estos, ya tienen que empezar a usarlo, hace 15 años que yo era estudiante, la licencia era carísima, pero ahora ya hay unos de acceso libre que funcionan exactamente igual que ARGIS o ARMAT, y ahora sí no tienen pretexto para no hacerlo, entonces, tienen ustedes que manejar esto, esa es una premisa, otra cosa que podemos hacer para prepararnos, nunca se van a, nunca se van a sustituir las descripciones y las notas de un geólogo, eso es muy difícil, siempre van a hacer necesarias estas descripciones, aunque ahora ya hay estos equipos de difracción de rayos X portátil o estos que son para escanear núcleos, que es la difracción de rayos X, no es otra cosa que, que, un haz, ¿no?, de ciertos electrones que rebota y ven más o menos con qué ángulo rebota y entonces pueden saber qué elemento está presente en qué punto, es cualitativo, no es cuantitativo, pero aún así funciona muy bien porque puedes saber, puedes clasificar muy rápido qué elementos tienes en la roca, nunca nada va a sustituir el geólogo o te diga, ok, están esos elementos, pero en qué mineral están, cómo están, están afuera, están intersticiales, no sé, entonces nunca se va a poder sustituir las descripciones de un geólogo y bueno, pero también hay que estar preparado para usar esto, hay una cosa que siempre les digo a los chavos cuando estoy dando las clases, ¿sabemos describir cosas? Creo que no sabemos porque también me he topado con esto, muchos de los alumnos que van a hacer maestría no saben describir cosas y bueno, yo siempre les pongo este ejemplo, o sea, ya no digamos de rocas, estoy hablando de cosas, de personas, en una clase yo les decía el otro día, a ver, descríbeme al compañero de un lado, y fíjate que entonces, démosle, esto de qué hora es home office, ok, ¿cómo describir al compañero de al lado, entonces uno me decía bueno, pues es que él es, pues está medio flaco y está bueno, y ya, ¿no? Y de repente una chica me dice bueno, pues es que él está medio, pues medio llenito, es este, se ve que no se asolea mucho, pareciera ser que lee mucho, y de la descripción de ver cosas en su físico, ya empieza a hacer interpretaciones, ah, pues es que como no está tan asoleado, a mí se me hace que, pues no sale mucho, y le ha de gustar mucho ver películas, porque no sale mucho, y ya empieza a interpretar cosas, es exactamente lo mismo con las rocas, o sea, si nosotros decimos que es una roca de su oscura, pues ahí nos vamos a quedar, pero si hacemos una descripción a detalle, de pronto la interpretación sale sola, ¿no? Como esta chica que me decía que su compañero, pues como que no lo veía muy asoleado, pues seguramente le gustaban las películas, o sea, de una descripción puede salir después una interpretación, y eso es muy valioso, ok, eso es una de las cosas que también tenemos que trabajar, saber si podemos describir cosas, una cosa, y que creo que es de las más importantes, y creo que a todos les falla, es, ¿qué onda con el inglés? Aquí le puse, you must speak English to play in major leagues, si quieren tener un trabajo en una compañía transnacional, en una compañía importante, o una compañía nacional, pero quieren subir a un puesto de dirección, pues no hay de otra que hable en inglés, al menos, si no es que tienen que hablar otro idioma más, aparte del inglés, no hay forma de brincarse esto, yo me he topado con mucha gente, pero es que yo voy a trabajar en México, no importa, esto lo tienen que hacer, y aquí le puse, ahora es un buen tiempo para empezar, si ahorita están en confinamiento, ahorita pueden empezar a ver esta área de oportunidad, y a llenar ese huequito que les falta, ¿no? esto del inglés, en serio que, de consejo se los digo, tienen que hablarlo, como geólogo de exploración tienen que hablar inglés, ¿ok? Ya empezaron los regaños, ¿no? Ya me imagino que todos ahorita se están diciendo, híjole, pues no iba a ser una charla así nada más como que nos contaban un estudio de casos de exploración, no, yo prefiero hablarles un poquito así, porque creo que me hubiera gustado que alguien me dijera todo esto cuando estaba yo estudiante. Otra cosa, la experiencia contra la tecnología, de pronto nosotros, y me digo nosotros porque me siento todavía medio chavo, pensamos que con la tecnología ya la libramos, que como sabemos usar argís, y como sabemos ver imágenes satelitales, y como sabemos hacer modelos de elevación digital bien bonitos, entonces ya estamos capacitados para todo, déjenme les digo que no, aquí en la geología de exploración, la experiencia cuenta mucho, y si no es que lo es todo, claro, mientras más preparado estés, menos tiempo vas a tardar en adquirir esa experiencia, eso también te lo aseguro, pero uno pensaría que con la tecnología y con usar, que llevas tu tablet al campo y que todo, tomas foto, como los estudiantes ahora, que en lugar de tomar notas, andan tomando fotos al pizarrón y nunca vuelven a ver las fotos, pues algo así pasa con esto de la tecnología en la geología, no deben confiarse, o sea, la experiencia siempre en esta materia que les estoy practicando, les va a ganar, ok, no es solo porque me gusta Street Fighter, también me gusta Mortal Kombat y más este Aftermath Edition, pero, tengo que decirles eso, denme un segundito, aquí está la otra, denme un segundo, ya, gracias, este, y bueno, aquí ya está un ejemplo no tan, esta era para que no se durmieran, porque como es una hora a las cuatro de la tarde después de la comida siempre como que nos da sueño, pues les puse esta imagen y también, no crean que yo soy, de ninguna manera estoy promocionando Mortal Kombat Aftermath, es una cosa muy violenta que no, que no deberíamos jugar, pero está buenísimo, ok, sí, aquí está el ejemplo que le iba a poner originalmente, donde es una sección hecha a mano y acá hay un DEM hecho, pues de presentación está muy bonito, pero si lo que está aquí no es cierto, pues entonces no sirve absolutamente de nada y aquí lo recalco más, en la geología, en la exploración geológica la experiencia es muy importante y siempre les pregunto esto porque a mí me pasó, ¿reconocerían el oro en nuestra de mano? o sea, y eso es una pregunta que se las dejo ahí ustedes mismos hagan su análisis de conciencia si la podrían reconocer o no pero si se van a dedicar a esto y van a dedicarse a exploración por metales deberían de ok ok, pues ya poquito para terminar esta plática breve ¿qué podemos hacer para prepararnos en la geología de exploración? pues yo les sugiero hacer un scan disc ustedes se sienten piensen a ver ¿recuerda los minerales formadores de roca? yo se los digo he estado en exámenes de admisión de posgrado y geólogos ya titulados que ostentan hacer una maestría no saben los minerales formadores de roca por ejemplo otra ¿qué elementos mayores están presentes en los distintos minerales? también les digo por la experiencia que he tenido de repente me he topado con alumnos que están con la lupa y alumnos hablo de egresados o sea que van para la maestría y están con la roca y están con la lupa y oye ¿qué andas buscando? es que ando buscando tierras raras ando buscando tierras raras no puede ser eso me yo me quedé traumatizado bueno pues pero ustedes saben que elementos mayores están usando de mayores están presentes en los distintos minerales o sea eso es también muy importante digo ese ejemplo que les digo de alguien que me dijo que estaba buscando tierras raras y dije híjole pues es que no solamente tienes un un difracción de rayos X en los ojos tienes un mismísimo ICP donde puedes ver eso pero bueno este todos son experiencias ¿no? este ¿cuáles son los minerales de mena de los metales económicos actualmente? esa información tendrán que tenerla en su mente a ver ¿qué metales son económicos? ¿y en qué minerales están? ¿no? eso todo geólogo que se va a dedicar a esto lo tiene que tener en mente otra pregunta ¿estoy al día en la geología de México? pregúntense ustedes de repente bajan un artículo en el Politécnico y en la UNAM tenemos acceso a todos los artículos por la mayoría de ellos ¿están al día en la geología de México? ¿están al día en más o menos lo que se ha ido actualizando en cuanto al conocimiento geológico? ¿conozco los principales distritos mineros del país? ¿conozco las franjas metalogenéticas del país? sería otra manera de verlo ¿cuál es el precio del oro? ¿la plata? ¿el cobre? ¿el zinc? ¿están ustedes al día en eso? digo, ¿se van a dedicar a esto? ¿tienen que tener siempre? ahorita acuérdense que el tiempo es dinero entonces si no tienen al día estos conceptos van a sufrir mucho si se dedican a esto ahora para irnos un poquito ya con mejor sabor de boca y no está los regañando porque para nada es eso es solamente como que una plática donde yo quise ponerlos a recapacitar un poquito en esta cuarentena uno de los ejemplos prácticos por ejemplo aquí en este yacimiento que nos tocó explorar el álamo está a unos 30 más o menos kilómetros de concepción del oro es un poquito 30 kilómetros al sur son calizas de su mayoría de hecho todo este mapa son calizas aquí no le puse la geología aquí destaque solamente es un mapa de alteraciones aquí destaque solamente las zonas ilicificadas es una caliza que está ilicificada en estas áreas rojitas que es marqué aquí y entonces pues vamos exploramos ahí porque parecía que había valores de oro y había valores de oro no solo en las zonas ilicificadas curiosamente de repente había en las zonas no ilicificadas también estaba presente el oro y aquí quiero hablar de algo porque es un ejemplo muy bonito que nos pasó éxito contra inversión ahora con tanta tecnología yo me dedico a la geoquímica isotópica pues a todo le quiero sacar la isotopía los que se dedican a la geocronología a todo le quieren sacar la edad pero en este tipo de yacimientos no nos hubiera servido de nada la isotopía ni la geocronología inclusive la química de elementos traza incluso para la barrenación porque el grado de éxito que puedes tener es que tanto puedes mantenerte buscando este 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 elemento si tú dices yo quiero 20 ayudantes quiero una máquina de perforación quiero meter 5 geólogos tal vez aguantas una semana explorando se te acaba tu dinero y no encontraste nada aquí el director del proyecto tengo que decirlo el ingeniero Octavio González genio de la exploración en México de entrada me dijo yo vi que tenía pues había dinero de inversión extranjera para encontrar esto y yo le decía oye pues ya nos alcanza para comprar la máquina y no estar pagando perforistas dicen no 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 vamos a hacerlo con calma pero para que lleguemos para que estemos más tiempo activos y no con el objetivo de ganar más tiempo dinero sino para que el proyecto durara más y así hay más posibilidades de éxito eso se ha malentendido mucho a veces satanizan mucho a los jefes de proyecto porque dicen ay nada más está extendiendo este los contratos no es que si te acabas todo en una semana pues tal vez no le pegaste si le pegaste que bueno pero si no le pegaste pues ya te quedaste sin nada aquí decidimos hacer trincheras a pico y pala subiendo a pie al cerro claro muy bien controladas con una cartografía que es así me la metí yo aquí puse se puede ver muy claro el tren que tiene esto al menos la silesificación esto era solo caliza silesificada y decidimos cortar así perpendicularmente a este tren con estas líneas se ven aquí azules se ven aquí claritas son estas líneas que pongo aquí en la foto y muestrear cada 3 metros chip sample cada 3 metros y luego mandar a analizar pues hubo buenos resultados lo cual fue bueno pero luego nos encontramos esta otra zona de silesificación también después en otra segunda campaña fue muestreada y fue ensayada pero lo padre de todo esto es que vean las curvas de nivel esto está cada una de las azules son 20 metros de roja roja y 100 pues esto estaba tranquilamente 160 metros más abajo lo cual de alguna manera garantizaba que esto profundiza más o menos al menos 100 metros poníamos pues aquí por ejemplo sin necesidad de ir a grandes estudios sin necesidad de tener geofísica se pudo haber hecho pero si no le pegábamos incluso aquí puse el ejemplo porque me da mucho gusto poner este ejemplo hicieron un pozo de agua y esto no fue esto obviamente no fue en la montaña fue a la base de la montaña hicieron un pozo con esta técnica de martillo y el que hizo el pozo pues sí llegó a donde estaba el nivel freático y aquí dejó todo su material que sacó nosotros nos dedicamos nos dijimos oye pues es un es un barreno gratis vamos a medirlo y sabemos que lo que está hasta abajo pues es lo que estaba al principio del barreno este que hicieron para el pozo y lo que está hasta arriba es lo más profundo y también ahí salió oro entonces empezamos a agarrar las pistas con este tipo de cosas que realmente esto fue un barreno regalado nada más tuvimos que pedir permiso para poder muestrear el desperdicio que estaba sacando él de su pozo de agua en fin siempre hay una balanza entre el éxito y la inversión y puse esto porque en principio esta plática se las iba a hacer ah bueno aquí esta es una una imagen ya del press release donde Galore Resources pues ya estaba diciendo que es un main target esta parte del álamo y esto es de algunos años y ahorita actualmente en mayo acaban de publicar donde ya se están vendiendo las acciones porque van a empezar la explotación justo de este cerrito de estas trincheras ya van a empezar la explotación resultó que si es un yacimiento no tal vez enorme pero va a pagar bastante bien esta plática nació por la curiosidad que tenía de esto de la geoquímica isotópica aplicada a la exploración minera entonces no hice esta plática esta se las debo si quieren la vemos después yo tenía la intención primero de ventilar estas situaciones que me preocupan más y que creo que les sirve más como estudiantes a ustedes ahorita escuchar pero bueno les puse como ejemplo aquí en este artículo del 2013 ya documentan como usando los pares de isótopos de plomo estroncio y iodimio en materiales superficiales tratan de acercar un yacimiento enterrado o sea ellos se dan cuenta que los metales se exhibian y hay una cierta señal que al menos queda en la parte isotópica de las muestras de lo que está abajo hay un reflejo en la superficie en el suelo en las rocas más superficiales y entonces muestran y con estos pares isotópicos se encuentran ciertas anomalías ciertas tendencias donde pueden acercar el yacimiento esto no es nuevo y no es con con isótopos antes lo hacían en los noventas 2000 también lo aplicaron con el PH empezaron a darse cuenta que en los gossans de de hierro arriba de donde estaban los yacimientos el PH el suelo tenía un PH diferente y bueno también no es tan fiable ese porque depende mucho también del agua meteórica y eso puede difuminar mucho la señal los fechamientos con bolivrenita para datar yacimientos para fechar yacimientos o para fechar la edad de mineralización también ahorita está muy en boga en este artículo fechan una mineralización en un pórfido con molivrenita usando el par remiosmio pero también con albita usando argón 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 pero si se fijan en todos estos artículos que ahorita les enseño brevemente que usan geoquímica isotópica para explorar son en superyacimientos son en yacimientos enormes que ya hay mucho dinero que ya lo encontraron que ya pueden hasta investigar dentro de él y empezar a gastar eso si en el yacimiento que les puse como ejemplo nos hubiéramos metido a pagar un fechamiento en ese entonces hace 5 años de remiosmio se nos acaba el dinero y no encontramos nada ¿no? igual acá ¿no? de estos pares de samarino me di un plomo para acercar mineralizaciones en un granito ¿ok? entonces ahora sí me gustaría no sé cuánto tiempo me aventé me iba a aventar media hora pero ya me aventé casi la hora completa me gustaría oír sus sus comentarios si hay por ahí vi conectado al maestro Latorre también me encantaría oír qué opina de esta problemática de industria universidad y a ustedes también ¿no? me gustaría escucharlos si tienen alguna duda o comentario muchas gracias bueno daremos lectura a las preguntas y también si el profesor Armando Latorre tiene algún comentario es bienvenido gracias bueno tenemos aquí una pregunta de Irving Hernández que dice ¿qué tan buena es la carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León? hola Irving honestamente yo no he trabajado no me ha tocado trabajar con alguien en la Autónoma de Nuevo León me ha tocado revisar artículos científicos de la Autónoma de Nuevo León parece que hay una producción científica parece que hay actividad de investigación pero en el campo laboral no me ha tocado trabajar con nadie supongo que están bien porque la carrera ya duró sus años una carrera que no funciona la quitan ya duró sus años la carrera y te digo que hay algunos investigadores que tienen sede allá y parece que se están haciendo investigaciones y publicando que es lo más importante yo puedo aportarte un dato ahí este maestro Arrieta la Autónoma de Nuevo León en mi opinión es bastante buena traen la la escuela europea están muy influenciados por la escuela alemana de geología entonces sobre todo sus investigaciones en cuestión de los terrenos tectonoestratigráficos de cuestiones estructurales son mucho muy buenos y de ahí ya se han estado metiendo a hacer muchas tesis con cuestiones mineras eso es lo que yo he podido percibir de esa universidad muchas gracias maestro aquí tenemos otra pregunta que es de Alidi Espinosa hola buenas tardes soy estudiante de arquitectura de la universidad azteca ¿cuál es el proceso para formación de una mina? uf una mina la comparan con un bebé desde la planeación desde encontrarte al prospecto y eso me refiero con la analogía a un bebé desde encontrarte al prospecto desde iniciar los primeros trabajos de cartografía claro que hay ejemplos maravillosos donde se lo encuentran y ya pum y esto te hablo una mina se forma rápidamente en 5 años pero promedio una mina en desarrollarse es entre 10 y 15 años o sea es un proceso muy largo desde que se crean las vías de acceso la exploración después la cubicación de reservas luego ver la viabilidad o sea es todo un proceso para que la mina pueda rendir frutos es como un bebé tienen que invertir invertir hasta que ya es casi un joven y ya puede empezar a reedituar es un proceso muy largo de lo que sí les puedo decir y aparte complejo y hay arquitectos que se meten en eso porque cuando hacen campamentos hay arquitectos que tienen que de repente desplantar pueblitos de 30 casas para empezar las labores de producción y así además podremos ampliar ahí en el sentido que cuando hablas de que se abre una mina normalmente hay 10-15 años de inversión atrás de trabajos de exploración que tú sintetizaste ahorita pero el proceso puede llevar fácilmente ese lapso en tiempo y estamos hablando de inversiones un promedio en el mundo por mina pudieran dar tranquilamente el día de hoy en el rango de 50-70 millones de dólares antes de poder pensar en abrir una mina ya ven por eso les digo que es bueno tener a Armando la Torre aquí con nosotros muchas gracias maestro y eso es que esa información es justamente la que yo hablaba en la plática o sea esa información la saben los que han estado realmente en la línea de frontera trabajando en esto en los libros y en las partes que como académico o como estudiante podemos ver eso es muy complicado que puedas llegar a esas a darte cuenta de eso en fin bueno otra mucho Juárez nos pregunta buenas tardes ¿es posible para un geólogo de exploración trabajar en una mina y realizar publicaciones de artículos científicos a la par? yo creo que sí es posible pero es bien difícil porque es un tema que bueno que me lo preguntan no toqué hay una cosa que le llaman el know-how de las compañías mineras y de las compañías de exploración que por ejemplo el litio ahorita los que están explorando por litio ahorita que ya saben o tienen una idea de cuáles son las guías de mineralización no solo las que están publicadas las que ellos están encontrando en sus yacimientos no las publican porque es parte del valor de la empresa es parte de lo que la empresa ha invertido en conocer y si lo publican pues luego ellos mismos pierden valor ¿me explico? entonces si hay publicaciones como las que les enseñé son de yacimientos que están funcionando tienen un poco más que ver con la geocronología con la génesis del yacimiento pero no creas que que le que le cae muy bien a los a los dueños de las compañías mineras en este caso que les digas como le hiciste ¿no? eso es un siempre un un hay una 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 polémica pero pero si hay o sea si se puede si se puede publicar cosas este incluso a veces que se encuentran cosas de sedimentología por ejemplo en yacimientos que nada tiene que ver con el yacimiento en sí sino con otras cosas que lo publican ¿no? porque pues aprovechan la obra minera y demás además hay una combinación de factores ahí este lo que está vedado el por completo que con las empresas nunca te van a dejar que saques datos sobre la cantidad de reservas recursos que hay nunca te van a dejar publicar datos sobre las leyes que hay este pero cuestiones sobre la génesis la geología general sí y por ahí el profesor Arrieta hizo mucho énfasis de que una de las características que debe tener un buen geólogo de exploración es negociar y muchas veces es negociar con el jefe y negociar con el dueño de la minera para que te dejen publicar no es fácil pero se puede hacer sí sí hay artículos muy bonitos hechos así en yacimientos donde como igual dices no hay no hay reservas pero la génesis la metalogenia es muy bonita lo que lo que explican sí otra pregunta de Roberto Centeno buenas tardes maestro egresado de ingeniería geológica de la UGE ¿qué tan redituable es la exploración geofísica en etapas primarias? son como bueno de mi experiencia y no es mucha les voy a decir si se refiera cuando son compañías junior cuando son mineras junior claramente no van a ir desde A hasta Z en la exploración cubicación hasta la extracción del mineral muchas compañías se quedan en lo que se llama vestir el proyecto si a eso se refiere con las primeras etapas donde es hacer una cartografía o sea ser dueños del denuncio primero hacer una cartografía ver zonas de interés tal vez uno barrenos ubicar reservas y a un punto las empresas ya quedan muy chiquitas cuando son yacimientos muy grandes y tienen que venderlo claro tienen una gran ganancia esas empresas porque lo venden a otra minera con mucho más potencia para que ya puedan explorar más o invertirle más como dice el maestro de la torre no son baratas desarrollar una mina y luego hay veces compañías que prefieren ya ganar que vistieron el proyecto y hacer ya tener cierto ingreso para dejar a otra compañía más grande que lo siga desarrollando Jesús Correa también nos pregunta buenas tardes ¿con qué dificultades nos podemos encontrar en campaña de exploración? uy pues con cuáles no este hay muchas pues por ejemplo cuando yo dejé de les voy a contar algo cuando yo hay muchas mira de las que son este como estudiante a mí me bueno cuando ya salí mi primer trabajo personalmente me tocó que yo estaba trabajando en el cerro y de repente había un burrito para cargar las muestras ¿no? porque está bien lejos la zona de muestreo entonces ya rentamos burritos y de repente me di cuenta que el burrito ganaba más que yo entonces pues eso es una cosa que no es buena ¿no? porque pues te desmotiva no es posible que la bestia le pague más que le pague más al burrito ¿no? desde esas chistosas que después eso claro se acabó rápido hasta que a mí una vez en el cerro unos unos pues por no decir unas personas por no llamarlas de otra manera me fueron a pedir la camioneta porque se les había quebrado su camioneta en una en una vereda más arriba y estaban transportando cierta mercancía y no podían dejarla ahí y pues me me piden la camioneta muy amablemente pero con una K aquí en la espalda ¿no? entonces pues yo tuve que darle la camioneta para este para que hicieran este ese movimiento eso es una de las cosas más feas que me ha tocado pero hay muchas ¿no? hay desde que te falta agua que es difícil subir el agua de repente hasta la cima de la montaña para perforar hay mil cosas que los animales que ya picaron a un ayudante pues ahí sí de la experiencia de las personas podrían platicarte una hora de qué puede pasar en una campaña de exploración ¿no? Darinka Pérez nos pregunta aparte de la minería ¿qué otra área de las geosciencias recomienda? pues a mí me gustan todas yo no me inclinaría digo claro mi gusto y así que desarrollé por la exploración pues recomiendo esa pero hay muchas o sea también la investigación la geoquímica isotópica a mí me atrae bastante pero pues ahora sí que depende de cada quien ¿no? pues está el petróleo ahorita no hablen nada de petróleo porque no es mi tema pero pues también hay muchos que se van por el petróleo por la hidrología pues ahí sí depende de cada quien Ciclalic nos pregunta Maestro Arrieta buenas tardes ¿qué recomienda para los geólogos que estamos próximos a egresar y queremos buscar trabajo en una mina? bueno tiene que saber que son dos cosas diferentes una es geología de exploración y otra es geólogo de mina pero para ambas yo tengo que tener las bases muy sólidas como de pues por eso hice esta plática tener las bases de todas sus materias muy sólidas y bueno me falta una cosa tal vez en la plática físicamente tienes que estar apto es una disciplina la geología de exploración que si físicamente no estás bien se te hace muy complicado llevarla ¿no? o sea no es que diario subas una montaña pero casi entonces pues sí que tener una buena condición física y siempre estar actualizándote ¿no? o sea cuando yo empecé hace 15 años lo demodeler el surfer y data mining ¿no? y si no sabías data mining o surfer entonces no estabas este en línea con todo lo que está uno desarrollándose en ese momento y ahora de eso ya ni se acuerda nadie ahora hay otros programas ¿no? entonces la continua actualización yo creo que es lo que deberían de estar ustedes como estudiantes y yo también día a día ¿no? la maris gonzález nos pregunta ¿qué tan a detalle se realiza la investigación de la génesis de sitio prospecto? uy aquí te voy a decir que hay historias bien tenebrosas porque he visitado yacimientos en Aguascalientes open pits o sea en minas a cielo abierto donde ya se acabaron la mineralización y les preguntas oye y pues ¿cómo estaba la mineralización? y no saben porque a veces el pequeño minero a veces no sé si no que sea la mayoría pero hay veces que mientras paga el yacimiento se olvidan de la geología totalmente entonces como el yacimiento paga pues tú explótale y luego cuando luego resulta que no hay ningún registro de qué tipo de yacimiento era o sea no crean que eso eso debería pasar debería siempre haber un registro de qué tipo de yacimiento se está explotando pero muchas veces no muchas veces incluso yo yo un día yo he llegado me han contratado para ir a ver yacimientos donde no saben ni qué tipo de yacimiento era o sea así de grave está el asunto a veces hay otras donde se tiene muy controlado la génesis pero hay un dicho que me decía uno de mis jefes y siempre me voy a acordar de él es que ningún yacimiento es igual o sea aunque hay modelos de yacimientos y puedes ver los últimos libros hay unos muy bonitos ahora de modelos de yacimientos ninguno es igual todos son muy complejos a veces y a veces la única manera de describir totalmente el yacimiento es ya que te lo acabaste ya cuando lo viste todo Jesús González nos pregunta muchas gracias por la ponencia ¿cuál es su fundamento y o criterios para que usted realice una concesión minera? claro estos criterios de acuerdo al tipo de yacimientos no entiendo bien la pregunta o sea las concesiones mineras acuérdense que aquí en México nosotros somos dueños de la superficie pero México es dueño del subsuelo y como tal lo puede concesionar a alguien para su exploración o su explotación entonces si tú crees que en algún lado hay cierta posibilidad tú tienes que ir a denunciar por metales metálicos cuando son no metálicos parece que no hay denuncio que nos corrige el maestro Armando si me equivoco para no metálicos parece que solo es que el dueño de la tierra es el que los puede explotar pero para los metálicos si se necesita denunciar para para la exploración tú tienes que pagar un dinero porque el gobierno te concesiona la exploración y luego tú tienes que presentar avance si no se te retira y si si hay buen mineral pues ya entonces cambias tu denuncio a una concesión para explotación pero así es como que el mecanismo yo ampliaría ahí el 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 tema realmente lo único que queda fuera del régimen de concesiones y hablándolo así genérico son los materiales para construcción arena grava mármoles calizas que van para cemento esas cosas es lo que no no requieres una concesión minera en méxico de ahí en fuera prácticamente para todos se requiere la concesión y normalmente lo que se hacen en en el proceso es cuando estás en una exploración de tipo muy regional muy grande abarcando áreas tal vez del tamaño de un estado este pues en ese momento haces la geología para definir zonas atractivas para ti los famosos targets de exploración y cuando defines esos targets es cuando pides el trámite de la concesión minera para que el trabajo que tú hagas a futuro se haga sobre un terreno sobre un área que eventualmente el gobierno te permita llegar a explotar si es que encuentras algo pues ya quedó más claro oye nos faltan muchas este una más y ya órale pues nadie García nos pregunta buenas tardes qué conocimientos considera usted que deberíamos complementar o adquirir y que no y que no abordamos en la universidad y que son necesarios para la vida laboral en la industria minera pues de todos los que yo puse este pues ya los puse y que otros pues hablando en ingeniería de de geología yo creo que suelo tener bien las bases algún idioma saber manejar es eso es muy muy importante he conocido geólogos que de pronto me dicen es que yo no sé manejar no es posible pero te dedicas a esto no pues vamos a manejar algunos han ido librando así pero hay algunos que esto si los ha este detenido después aprenden pero les cuesta un trabajo entonces pues sí yo creo que más bien sería no tanto de de qué más pueden estudiar sino de sino de prepararse como lo puse en las primeras diapositivas no tienes que ser tener facilidad de palabra tienes que ser buen negociador tienes que resolver problemas tienes que no es que no te dé miedo a nada pero más bien si tienes que tener un criterio muy amplio para poder hablarle a tu jefe que tal vez tiene sede en el extranjero y tienes tú que negociar como decía el maestro de la torre con él hasta negociar con el dueño de la parcela donde tú vas a poner tu bodega entonces ese espectro solamente te lo da pues sí la experiencia pero también que tú tengas conceptos amplios abiertos para que tú puedas interactuar con la gente y todo ok por aquí alguien más quiere una última pregunta por su hola maestra reta y profesora la torre mi nombre es leslie pero no me pude presentar lo siento una pregunta ustedes ya que son profesores y que en algún momento trabajaron qué deficiencias se encuentran en los geólogos actualmente en esas generaciones que supongo que las deficiencias que tuvo un geólogo hace 20 años van a ser muy diferentes a las que tenemos ahora en nuestras generaciones deficiencias como como cuando llegan de pues como cuando están recién ingresados y que llegan al proyecto pues son las que les comentaba algunos no me podían decir cuáles eran los minerales formadores de roca yo quería hablar de de una granodiorita quería hablar de tipos de roca y de repente me salía con qué es eso mineralogía o sea yo no yo no quiero o bueno yo no en ese momento yo no quería que me dieran la fórmula química de un mineral pero que al menos me dijeran que que el olivino tiene magnesio no este que 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 una plagioclásica tiene calcio si me explico o sea cosas muy básicas que de pronto siento que las olvidamos de repente nos metemos tanto ya en en cuestiones de petrogénesis de geocronología que si los terrenos este si me explico que si la evolución este tectónica y todo que de repente las bases las bases nos 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 fallan mucho no y también una cosa que vi que había una ausencia y lo puse en la en la presentación es en las ciencias básicas o sea de repente hay que hacer un cálculo volumétrico que si nos lo ponen cuando estamos en segundo semestre de la carrera lo hacemos rapidísimo pero luego nos lo ponen ya que tenemos cinco años regresados y no sabemos entonces eso es grave eso es solamente de fomentar y seguir pues fomentando tu tu preparación y que no se te olviden las cosas que ya te enseñaron yo creo que eso es más bien ok muchas gracias profesor por aquí también en el en zoom alguien más quiere hacer una pregunta este buenas tardes profesores yo tengo una pregunta bueno mi nombre es Gonzalo Asunción soy también miembro de la OPEG quería saber si usted considera que la geología como tal de exploración debería ser tomada como una especialidad tal como la minería y el petróleo como una especialidad dentro de la carrera o sea en la UNAM teníamos módulos terminales le llaman de hecho todavía los tenemos donde ok tu carrera como formación eres geólogo pero al final puedes elegir las optativas que le llaman que también ustedes las tienen creo entonces si tú elegías el módulo de minería pues de optativa podías llevar geofísica de exploración podías llevar geoquímica de yacimientos y podías llevar no petrología pero minerografía y entonces esas tres materias ya te hacían salir con un módulo terminal con una medio especialización porque realmente es la carrera o sea no es un grado más es solamente una especialización una orientación más bien hacia la minería así había para el petróleo así hay para ambiental así hay para suelos yo siento que eso es bueno que tengan las universidades porque te permite ya al final de tu carrera si tú te vas a dedicar a esto decir ah pues yo quiero llevar cartografía de mina por ejemplo porque ya llevé cartografía pero yo quiero irme a una mina pues necesito llevar cartografía de mina necesito llevar minerografía porque sé petrología pero con luz reflejada no se ven minerales pues voy a llevar minerografía eso sí creo que es valioso que las universidades lo tengan pero otra vez vuelvo a lo que yo siempre he dicho es importante ver que los que imparten esas materias realmente sean cercanos o hayan sido cercanos al campo laboral para que te preparen lo mejor que esté en sus manos y en manos de ambos porque porque sí hay veces que la brecha es muy grande hay veces que lo que se está haciendo actualmente en exploración la universidad lo tiene 10 años atrás entonces no no va de la mano bueno este profesor Armando de la Torre le gustaría añadir un comentario a la plática no muchísimas gracias creo que ya metí demasiado la mano aquí en la plática del profesor Arrieta muchas gracias no para nada maestro si todo todo un placer que esté usted aquí está ayudándonos muchas gracias gracias Gerardo bueno este agradecemos la participación del maestro Gerardo Arrieta a continuación haremos entrega de su reconocimiento si me lo mandas lo imprimo y lo enseño ya estás compartiendo ah sí ya se nota wow que padre muchas gracias hasta voy a tomar un screen el Instituto Politécnico Politécnico Nacional Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad y Coman Ciencias de la Tierra López otorga el reconocimiento al maestro en ciencias Gerardo Arrieta por su brillante ponencia en el evento serie de geoconferencias titulada exploración geológica del aula a la vida real llevada a cabo el día 3 de julio del 2020 la técnica al servicio de la patria muchas gracias muchas gracias profesor muchas gracias yo los quiero antes de despedirme felicitarlos porque creo que es una labor padrísima que están haciendo yo sé que ustedes han tenido mucho trabajo estrés y presión de correos y de que ver que vengan a dar la plática que no vengan a dar la plática organizar todo tiene su valor yo los quiero felicitar porque en serio que estén activos así que estén que estén pensando en algo en estos tiempos en serio que es muy valioso y yo siento que para cualquier otra cosa que me requieran digo si les debo una presentación ya más densa de geoquímica isotópica pero creo que ahorita yo quería más bien externar estos otros temas con ustedes pero si más adelante con todo gusto hacemos una más ya más metida en investigación y cosas así las felicito mucho a todos los que trabajan en esto también al profesor Armando Alatorre por estar presente muchísimas gracias y el lunes los esperamos con nuestra siguiente ponencia tendremos invitado al doctor Lascano Araujo especialista en biología evolutiva los esperamos muchas gracias gracias Caterine nos vemos maestro nos vemos a todos bye bye